Asobancaria terció hoy ante la petición del gobierno de bajar las tasas de interés. Asegura el gremio que hay populismo en esta solicitud y también que son razones políticas más que económicas las que llevaron a esta solicitud, según Asobancaria, económicas en hora 13. Para Asobancaria hay un cierto populismo en la presión que está ejerciendo el gobierno sobre el sistema financiero para que este baje las tasas de interés. Más allá del tema económico hay una preocupación de tema político, pero usualmente cuando uno empieza a tomar determinaciones económicas con objetivos políticos por detrás, pues en últimas la eficacia económica de las medidas se perjudica. Según la presidenta de la Gremiación Financiera Nacional, el gobierno debe permitir que sea la dinámica de los mercados bancarios la que resuelva ese debate. Las políticas monetarias tardan en filtrar a la economía, así como cuando subieron las tasas y el gobierno buscaba hace un año, más bien era que los bancos no prestaran, porque venían prestando a tasas, por ejemplo en el caso de consumo 40% de aumento. Pues fue lento en el sentido que se demoró casi 12 meses en bajarse a 14. Ahorita pues estamos en el proceso contrario.